Enfrentarse a J.Benz no es cosa fácil, y eso lo sabe muy bien Marito Oiribarren, y es que el combatiente protagonizó divertidos momentos cuando medía fuerzas en uno de los juegos con el guerrero. Las caras de Mario lo decían todo, por esa razón horas después fueron motivos de meme. Jota en el distrito totalmente ofensiva. Jota tiene ventaja, tiene la carita de Mario. Vamos con todo. Mario recupera. Bien, Mario, vamos. Vale Marito, vamos con todo, Mario, vamos. Espurra Jota. El 5, Mario, ponte loco Mario, ponte loco Mario, ponte loco Mario. 3, 2, 1, y va. Mario no dejó de reírse una vez que le mostramos el monitor con sus múltiples muecas. No era de Moni, pero imagínate aguantar a Jota, ¿no? Le he ganado porque, bueno, él tiene una molestia en el lumbar, pero aún con molestia siempre tengo un limitante, ¿no? El tema de mi hombro, lo de mi hombro es de toda la vida, no se me va a curar. Me vengo cuidando muchísimos meses, no se me sale hace mucho, puede ser 5 meses y que se me salga el hombro y quiero seguir así, de verdad. Su musa inspiradora, Bania Blue, está a punto de llegar a la gran final de Reina del Show. Ella está sentenciada en la semifinal y sus fieles seguidores esperan verlo juntos bailando en escena. Bueno, sí, pues que me inviten, ¿no? Yo estoy a la espera y te digan ya, ¿cuándo vienes? Me imagino que tengo que acompañarla ya sea en esta gala o en la otra, ¿no? Espero que para sumar, no para restar. Claro. Haciendo lo que esté dentro de mis posibilidades. Y te encantaría que repita el triunfo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto. ¡Gracias!